Nos ve a los ojos y nos pregunta Hey, ¿cómo estás? Y yo, hola, bien Obviamente me puse súper nervioso Fue un show increíble Demasiado íntimo, literal La vi llorar transmitiendo sus canciones Y son canciones totalmente nuevas Así que nadie cantaba con ella Todo mundo estaba poniendo atención A todas estas nuevas canciones que no han salido Al final de la experiencia Feist corre hacia un lado del escenario Y jala unas cuerdas Para revelar que todo este tiempo Nosotros estábamos en el escenario De un gran teatro Que estaba vacío Viéndonos a nosotros Fue guau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!